hola en el vídeo de hoy les traigo este look inspirado en un trabajo de luis torres que realizó creo que en una masterclass de novias a mí la verdad me encantaron los colores me encantó el delineado aparte la modelo está preciosa ahorita se las voy a enseñar espero poderle hacer honor a su trabajo vamos a empezar con nuestra paleta de jacqueline hill y este color que es mostaza para hacer una transición en todo mi párpado y enfocándonos más en este caso en la parte interna de nuestro párpado y hacia arriba vamos a aplicar también en el párpado móvil para tener ese tono mostaza en todo nuestro párpado interno después aquí mi dedo la regó pero es un mostaza un poquito más oscuro y con este estamos haciendo una pequeña profundidad igual nos vamos a enfocar más en la parte interna que en la parte externa ahorita van a ver por qué también nuevamente lo aplicamos en el párpado móvil solo en la primera mitad o sea que todo este color esté enfocado en la parte interna ahora con la paleta 39 a dare to create de morphe y este tono verde citó vamos a empezar a dar color en la parte externa de nuestro ojo vamos a empezar a aplicar color a construirlo hasta que estemos contentas con la intensidad y vamos a hacer básicamente una c externa o una uve externa en nuestro párpado móvil y un poquito en la cuenca pero si ven como mis movimientos son súper suaves es lo que queremos sólo que se vaya difuminando no queremos que ese verde súper invada el color mostaza ahora con este color que es un poquito más oscuro que sigue siendo verde citó vamos a dar un poquito más de intensidad en la esquina exterior de ese párpado y les vuelvo a repetir el color verde solo va a ir en la parte externa con una brochita limpia vamos a difuminar todo que no se vean rayas muy gruesas que parezca que está difuminado que sea un degradado de color ahora con el mostaza de la paleta de jacqueline hill vamos a aplicarlo por toda la línea inferior de pestañas y con el verdecito oscuro que aplicamos de la paleta de morphe dare to create estoy dando un poquito más de intensidad en la esquina externa del ojo nada más ahora lo que sigue es el delineado yo estoy usando estos dos tinta line de bisú primero aplicamos el dorado que es el tono 09 quiero en verdad que vean la súper suavidad con la que maquillan estos lapicitos en verdad estoy impresionado o sea vean no estoy haciendo nada de fuerza no nada y vean ese pigmento neta estoy impresionada vamos a esperar a que sequen poquito tardan a lo mejor unos 15 segundos en secar y después vamos a aplicar este tono aqua metálico que es el tono 14 lo vamos a aplicar encima porque combina estos dos colores para que el aqua no se viera como tan celestito que se viera un poquito más verde ahora pestañas postizas ya se las saben femme couture 002 las consiguen en sale yo aquí veía como que faltaba un poquito intensidad entonces tomé este color verde oscuro de la paleta de jacqueline hill para dar un poquito intensidad en la esquina exterior de la línea de las pestañas sólo un poquitín sea un poquito más intenso yo creo que está mejor y ahora con este colorcito suavecito nacaradito vamos a dar un pop de luz en mi lagrimal y en mi huesito de la ceja sin embargo como quería algo más como verdosito para que combinara con todo el look tomé este verde metálico de la paletita 39a y lo apliqué sobre ese color nacarado en mi lagrimal por último tenemos labios estoy usando que es el javive híbrido en el tono muérdeme sólo la parte mate y estoy usando arriba de este labial este gloss de profusion que la verdad no sé dónde salió estaba en mi casa y pues decidí usarlo ahora para fijar todo estamos usando este setting spray de heart candy fast and fabulous aplicamos abanicamos para sellar todo 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 que esté bien fijo y listo este es nuestro look de hoy en verdad espero haberle hecho honor al trabajo de luis torres yo creo que es un excelente maquillista y la verdad me encantó este look creo que es algo que sí podría usar espero que ustedes también les haya gustado no olviden seguirme en todas mis redes sociales como liz guajardo en mi way liz guajardo en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima bye bye